El día de hoy vamos a hacer un Si me río, les doy plata Les voy a dar de 10 mil pesos, ¿ok? Cabe aclarar que tiene que ser risa Risa como tal, carcajada, ¿ok? Para que después, no, yo no haga así como Y me digan, ¿eso es risa? No, risa No es risa Es el porquinto que me voy a reír desde antes No me voy a reír desde antes No, no, es que yo me río por... ¡Ay, Mari! ¡Ay, cómo! ¡What? ¡Qué puto! Mero teso, sí creo ¡Ay, no! No, no, no Yo creo que eso es baneable aquí en Twitch Yo creo que ver cosas o hacer algo relacionado Con esa vuelta es baneable aquí en Twitch La verdad, careo Esa gente es re alicada con ese tema Uy, no La pefiaste La pefiaste demasiado Uy, no, mare Uy, no Uy, no, 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 no No, no, no Ay, no, no Yo creo que buscaron videos chistos En internet, literal Yo, ¿qué es eso? Ay, gas Uy, gas Huacai hua Huacai hua luo Ha, huacai hua luo Ok Ok. Creo que lo cortaste. ¡Qué chingadas! ¿Saben qué es lo que me dio risa? Que lo mandó a Boy. Y estaba aquí, literalmente estaba que le tiraba yo algo. Pero no, bueno. O sea, lo tuve aquí como en la punta de la lengua. ¡Qué asco! ¡Qué a Motomoto le gustas! ¡Y otro rayo de esa Motomoto! ¡Ay, Gono! ¡Ay, Mari! ¡Gono! ¡Dios mío! ¡Uy, no! ¡Uy, no! De buena que están riendo así por eso. Son las pesas raras aquí. ¡Ay, no! ¡No! ¡Gas! ¡Ay, Mari! Me da mucha risa cuando le pegan a la gente. ¡I know we couldn't skype tonight, but... ¡That's all right! ¡Gonight, girl! ¡I see you tomorrow! ¡Ay, qué s—! Uy, Zulo, por fin. Ok, Zulo. ¿Ves contándolo el sueldo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué chimba! ¡Qué chimba eso! ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Gas! ¡Uy, gas! ¡Uy, qué cosa tan asqueroso! ¡Gas, f—! ¡Ay, Dios mío! Es que te lo juro que los mejores videos son los que terminan así. Los mejores videos son los que los cortan al punto exacto. ¡Uy, uy, cierro! ¡Que se me escape el aire, loco! ¿Cómo? ¡Cuchau! ¡Coge, uy, coge! ¡Uy, no! ¡Uy, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Casi me río de eso. O sea, es tan tonto que cae y me río de eso, te lo juro. ¡Ay, no! ¡Qué p—! ¡Uy, gas, marido! ¡Uy, gas! ¡Uy, qué video tan estúpido! ¡Uy, no! ¡Yo no lo puedo creer! ¡Qué video tan—! ¡Es que hay unos videos que son tan estúpidos que me dan risa! Bueno, ese no. ¡Ay, ya me lo vi! ¡Dos de una! ¡Eso! ¡Paseo! ¡Ya me lo vi! ¡Pobrecito! ¡Ya me lo había visto! ¡Qué pecado! ¡Oh, Alice, este es lo que te hace brindar, mira! ¡Yo ya brindar! ¿Qué es lo divertido? ¿Qué es lo divertido? ¿Por qué estás ríeando? ¡Yo vi que te ríeando! ¡¿Qué es lo divertido?! ¡Qué es lo divertido?! ¡Qué es lo divertido! ¡Qué es lo divertido! ¿Quién mandó eso? ¡Uy, Zulu! ¡Uy! ¡Uy, mucho de p—! ¡Uy, mira cómo se ríe! ¡Mira cómo se ríe ese p—! ¡Uy, mira cómo se ríe! ¡Uy, madre, cabeza saladísima riéndose de eso! ¡Tú vas a cober el penalti! ¡Cuidado, vas a votar, lo júdanos! ¡Patuleco! 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 Y es que ¿por qué le dicen patuleco? ¡Ay, gano! Estuvieron muy suaves Pensé que, pensé que iban a estar increíbles Sinceramente Estuvieron repodridos ... ¡Tú vas! Yo no sé... Gracias por ver el video.